Hola, ¿cómo les va? Bueno, estuvimos esquivando los primeros videos pero ya estamos acá y dando la cara Yo soy Wally y él es Pablo Y estamos acá hoy en este video para contarles un poco la historia de por qué estamos armando un motorjón Cómo viene el tema de querer armarlo y de querer viajar algún día Y cuánto tiempo falta para que viajemos también Bueno, vamos a empezar por la última parte ¿Cuánto tiempo falta? Todavía no sabemos la realidad Pero sí sabemos que vamos a tratar de hacerlo para cuanto antes del motorjón Para que haga sus primeros viajes Pero la travesía grande es para más adelante, no es para ni este año ni el que viene Lo vamos a invitar a compartir un mate mientras que seguimos charlando Para que esto sea más ameno La idea del motorjón surge a través de una empresa para la que trabajamos Que nos pidieron poner metas a un futuro para trabajar por esas metas Y dentro de esas metas cuando nos pusimos a conversar Entre otras apareció la idea del motorjón No sé si para una travesía grande en ese momento Pero apareció como un medio para vacacionar Como lo usa mucha gente Con el pasar del tiempo y el pasar de los años y las conversaciones Fue creciendo esos planes A los planes que son hoy en día Que son de vivir dentro del motorjón Y por eso es el colectivo que hemos comprado También queríamos contar un poco del colectivo Tiene una historia mucho más amplia de la que le vamos a contar ahora Pero como estamos investigando algunas cosas todavía Vamos a contarle lo que sabemos recientemente El colectivo tiene carrocería San Antonio Fabricado en la ciudad de Rosario, Santa Fe Es un Mercedes Ben 1114, el motor y el chasis Y según nos contaron Esto es lo único que le vamos a contar Que no estamos totalmente seguros todavía Es que uno de los pocos doble camello Salió con motor Mercedes Benz de fábrica En realidad Lo que pudimos averiguar Entrando al registro del automotor Cuando hicimos la transferencia Que una empresa de colectivos Compró el chasis con el motor a Mercedes Benz Y se lo llevó a la empresa San Antonio Que está en Rosario Lo que pudimos averiguar en el registro de automotor En base al legajo que está en el registro Que una empresa de colectivos De la provincia de Santa Fe Compró el chasis con motor sin cabina A Mercedes en el año 75 Y lo hizo carrozar con la fábrica San Antonio Que está ubicada en Rosario Provincia de Santa Fe en Argentina Es un modelo De lo que pudimos investigar en la empresa Que no es de los más comunes En realidad el colectivo original De esta misma línea La Lightland doble camello Es más grande Tiene casi un metro más Pero el nuestro tiene 11 metros de largo Por 250 de ancho Medidas exteriores Lo que nos da un muy buen espacio Para habitar y para desarrollar un motorhome Bueno varias personas nos preguntaron Por qué un colectivo tan grande para nosotros dos Primero que no somos dos Está nuestra mascota que es Lingo Y es un perro Bueno pero ese era un chiste igual No tiene nada que ver con el tamaño del colectivo En realidad Compramos este colectivo tan grande Primero porque cuando lo vimos por internet Nos gustó de una Y segundo porque lamentablemente La economía solamente nos permitía comprar un colectivo Estuvimos averiguando por unos minibuses O colectivos tipo traffic Tipo utilitarios Pero la mayoría no se podía entrar parado Porque son techo bajo Y los que eran techo alto O estaban muy destrozados O se usaron tanto que no nos convencía Y otra cosa es Que los que son utilitarios o traffic Costaban mucho más de lo que nos daba el presupuesto Ya le vamos a mostrar un poco Y le vamos a filmar dentro del colectivo Y le vamos a comentar Lo que vamos a hacer como proyecto Y además le vamos a mostrar Los interiores del colectivo Porque los interiores del colectivo Es algo que a nosotros nos gustó mucho Ya que se mantienen originales desde 1975 Cuando la empresa los puso en funcionamiento Con sus techos en cuero Con sus paneles laterales Entonces hay muchas cosas que a nosotros Nos gustaron del colectivo Y que vamos a tratar de mantener Dentro de nuestro diseño Porque es una de las cosas Que nos terminó de decidir por este colectivo Antes de seguir con el video Que nos vamos a llevar a conocer un poco por dentro El colectivo proyecto de Motorhome Le vamos a comentar un poco Lo que tenemos pensado hacer Le vamos a pedir que se suscriban a nuestro canal Y que activen la campanita de notificaciones Y no se olviden de darnos like Si les gusta el video Y si no les gusta también Por favor Y comenten Todos los comentarios son bienvenidos Aunque sea una manito Vamos al colectivo Bueno gente Los invitamos a subir A nuestro Motorhome Como verán Este Motorhome tiene motor delantero Que eso Nos quita un poco de espacio En el momento del diseño Pero A cuestiones mecánicas Muchos nos han dicho que es mejor Por la ventilación del motor Y esas cuestiones El motor está ahí debajo Ya en algún video lo vamos a comentar Ese es el lugar del conductor Con una butaca cómoda Y ahora les vamos a mostrar Lo que tenemos pensado Diagramar En este motor cómodo Ingresando Vamos a tener En esa zona Un sillón Que se va a hacer cama Un sillón para cuatro personas Con sus respectivos cinturones de seguridad Vamos a hacer la homologación Para seis personas Entonces vamos a tener en ese sillón La posibilidad de que duerman dos Seguido Va a estar la Parte de la cocina Donde va a estar la mesada Y la cocina O la heladera Eso todavía es algo que no hemos decidido Bien Enfrentado a eso Vamos a tener El lugar de comedor Un mueble para el televisor Para verlo desde el sillón Al lado del lugar de comedor Heladera o cocina Dependiendo de lo que pongamos al frente Va a ser lo que va a poner atrás Y arrancaría el pasillo Que nos lleva hacia el dormitorio Que esa es una modificación Que tuvimos que hacer en el piso Debido a que este colectivo Tenía el pasillo central Con los desniveles de piso Donde iba subiendo El recuadro que está marcado Allí en el piso Es lo que va a ser el baño Con su cabina de ducha El inodoro La pileta Y nada más Cabina de ducha Inodoro Y lavamanos Y la puerta Bien Pasamos por el pasillo Ingresamos al dormitorio El dormitorio Es de los dormitorios Más grandes Que hemos visto En un motorhome Apenas entramos Vamos a tener Donde se ve la imagen Un placar Como el placar De cualquier casa Vamos a tener Un espacio De 40 o 50 centímetros Entre el placar Que termina por aquí Y la cama Que empieza Donde está lo verde Y la cama Hasta el fondo Con su respectiva Mesita de luz A los costados Y un lugar bien amplio Ya que va a ser Un Un departamento Prácticamente Donde vamos a estar viviendo Lo quisimos hacer Con la mayor cantidad De comodidades Para dos Y más que nada En la zona del dormitorio Se ven herramientas Y se ven cosas de trabajo Porque bueno Estamos trabajando En el colectivo Lo acomodamos un poco Como para poder hacer La filmación Eso sería El diseño general Obviamente Que después pueden ir Modificándose cosas A medida que lo vamos haciendo Por una cuestión De lugares O de comodidad Y la cuestión Es armarlo Como decíamos recién A lo mejor Para enero O para febrero Tenerlo Lo más armado posible Y empezar a usarlo En viajes cortos Para poder ir Viendo Si la distribución Que elegimos Es la correcta Si hay algo Que nos moleste En su lugar Que haya que modificar Para que cuando Hagamos algún viaje Ya más grande Y estemos viviendo Continuamente En el colectivo No tengamos Que arrepentirnos Digamos De ninguna decisión Que tomamos Les mostramos Lo que les decíamos Recién De los interiores Del colectivo Ese es el techo Original Que es cuerina O cuero Con los rombos Acolchonado Y lo queremos dejar Porque realmente Nos parece Un detalle Que habla De la historia Del colectivo Y que habla De lo que en su momento Era un coche De lujo Entonces Lo queremos dejar Vamos a tratar De restaurarlo De hacer las limpiezas Tenemos las partes Faltantes Que se ven Por ejemplo Las luces Los acrílicos Los faltantes Los tenemos Así que bueno Vamos a tratar De conservar La mayor parte Posible Para poder Mantener un poco La historia Hay partes Que tenemos Que rearmar Y rehacer Nuevas Como por ejemplo El techo Del conductor Que en algún momento Ha entrado humedad Y bueno Y lo ha deformado Pero lo vamos a hacer Y vamos a Lo vamos a hacer Exactamente igual Como está Manteniendo El dibujo original Está todo forrado La puerta de ingreso El reloj Que era El del momento Bueno Está muy original Entonces queremos Mantener eso Y ahora Al final del video Le vamos a mostrar Una de las placas Que le hablamos antes En donde Se pide El no salivar Dentro del colectivo El no salivar Que le hablamos antes Gracias.